Música Música Alecica, buenos días Buenos días Estamos en camino para la escuela de Alice Son las 8 y 10 de la mañana Estamos en camino para la escuela de Alice Hoy día va a ser un día especial en tu escuela, ¿no Alice? Sí Porque van a ir a cantar a la iglesia Van a tener el Nobel El Nobel Almuerzo hoy día Por la semana del Nobel Así que eso van a estar haciendo el día de hoy ¿Verdad Alice? Sí Y así que tenía que llevar este ropita especial Un vestirito, una ropita bonita Y lo está llevando ahí en su mochilita la ropita Y ya después los profesores le van a ayudar a cambiarse de ropa Cuando tengan que ir al almuerzo Y después a las 3 de la tarde van a cantar en la iglesia Que está cerca de su escuela Y ahí le vamos a ir a ver nosotros Todas las familias Le vamos a grabar para que vean Porque creo que sí se va a poder grabar No chicos, vamos a subir al tren Lo voy a ver Obvio Lo voy a grabar todo, todito Para que mamá pueda ver después Le podemos decir a mamá que vea en YouTube después Ya está muy mucha gente Aquí agárrate Agárrate Miren chicos, le voy a comprar una frutita a mi sobrinita Porque tiene que llevar fruta a la escuela Y nos olvidamos, ¿no? Vamos a comprar un platanito Chicos, llegamos a la cita con mi... Lo que me van a ver el oído Entonces, llego súper temprano Pero vamos a la cita Estaba tomando desayuno en el matrimonio Trato de grabar lo que pueda Chicos, ya estamos en camino A donde mi sobrina Como pueden ver, ni siquiera me maquillé Me quería maquillar yo, sí Pero ya no importa Igual los profesores de mi sobrinita Saben que yo tenía danza después de la presentación Porque supuestamente iban a tener después Como un pequeño así refrigerio después En la escuela de Alice Pero yo les dije que no me iba a poder a quedar No me iba a... ¿Cómo se dice? No me iba a poder No me iba a poder quedar Porque tengo que ir al ensayo Y como estamos practicando para el show de Navidad Entonces no podemos faltar Porque si hubiera sido un entrenamiento normal No hubiera ido Y me hubiera quedado en lo que iban a hacer para mi sobrina Igual el profesor me dijo que no era importante Que lo importante era venir a ver a los niños cuando estaban cantando Así que no es ni decias après ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que meter el dedo, mete, ya ahora mete el dedo, su dedazo del pez. Su cortito dedo, las manos grandes tiene, hombrecita. Guau, que bonito, muy bien. Mamá mira, a ver, estás mirando. ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un rato habíamos salido con Darie a probarnos los trajes que vamos a utilizar para el día de la presentación. Pero al final no llegamos al lugar porque... Este... ¿Qué? ¿Por qué no llegamos allí? Perdió el dedo. Ah, porque perdimos el dedo. Chicos, mi memoria está pero mal. Desde que estoy enferma, mi memoria está mal. No me acuerdo. Sí. Y nada. Ahora vamos... Ahora voy a... A almorzar con Darie. Y vamos a estar aquí en casa nomás, chicos. Porque... Realmente ayer llegamos súper tarde del ensayo. Y... Realmente yo necesito de estas también. Como tengo la cara, estoy súper súper cansada. Y mañana tenemos que ir a ensayar otra vez. Y... Y toda la cosa. Así que... Este... Eh... Voy a... Vamos a... Eso es lo que... No digo que no sé qué fue. No sé qué hablar. No sé qué estoy hablando. Bueno, voy a poner a almorzar. Y lo que pueda, les grabo. Vamos, Melissa. Tú puedes. Eso. 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 Un mofo así. Muy bien, María Lisa. No, que otra más. Más viva, ¿no? No, no, no. No, papá no. Yo también. Un papá noel. No está cerca de la cocina. Cuidado, Melissa. Cuidado de la papá noel. No estoy a quemar, mi amor. Cuidado. Eso, Pedro. Eso, Pedro. Ya, Pedro. Ya te ayudé. Tú puedes. Eso. Ahora le toca a Alice. 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 Alice te toca. Hasta ayer pidó con la cocina. Fuerte, fuerte. Sí, bueno. Se abrió seguro. Fuerte, Alice. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Tengo así y ahora tengo... ¿Qué le tocó? ¿Qué te tocó a ti, Alice? Ay, mi amor. Te tocó un muñeco de nieve. Amalia. Luisa. Tengo un buen guino. ¿Qué le tocó, amor? Un buen guino. ¿Y a ti, Pedro? Un castanueces con... Con tricados. Ajá. Muy bien. Ya. Vayan a comer. Vayan, vayan. Ay. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día... ¿Qué día es hoy día nuevo? Hoy día es 10 de diciembre. No estoy segura cuánto les he grabado los días anteriores porque realmente he estado como... He estado grabando nada más y no me he dado cuenta cuánto he grabado. Pero ya cuando... Este... Pase los... Las videos a la computadora pues que me daré cuenta. Y veré si hago solamente... Lo subo... Solo... Por cada día. O subo dos vlogs. En... En una... En uno. No sé. Ahí voy a... Ahí voy a ver. El día de hoy estábamos... Bueno, yo he estado lavando ropa. Estaba en la casa. Y así ahora mi hijo y yo. Estamos yendo a... A nuestro ensayo de... Del grupo. Ayer supuestamente teníamos que... No me acuerdo si les grabé esta parte. Y en sí fuimos. Pero lo que pasa es que... No... Llegamos a... En sí a probarnos los... Los trajes porque... Perdimos el tren y se hizo súper tarde. Así que a las finales... Los maestros del grupo iban a... Escogernos los trajes porque más o menos... A nuestras calles y así. Bueno, y ahora solamente estamos yendo a ensayar. Después de eso nos queda un ensayo más. Y ya el próximo sábado es nuestra presentación. El show de navidad. Así que vamos a... A darle duro pues chicos. Yo realmente... El día de hoy no me estoy sintiendo muy bien. Soy así como... Como de caída. Como triste. Pero es por lo mismo que estoy enferma chicos. Me siento... Me da mucha pena sentirme así y no saber qué es lo que tengo. Entonces eso como que me... Como que me genera ansiedad y como que me... Esperen chicos. Vamos a empezar la cosa. Eso como que me genera ansiedad y me deprime, ¿sabes? Entonces... Pero bueno. Me pegué una... Una... Ducha antes de... De venir. Antes de salir mejor dicho. Y... Bueno, eso me va a ayudar un poco. Y aparte que ahora que me voy a poner también. Eso me va a ayudar un poquito. Me voy a poner al... Al... Al ensayo. Vamos a ir al ensayo. Eso también me va a ayudar. Ayudar un poco. Pero bueno chicos. Les voy a tratar de grabar lo que más que pueda. Acompáñanos. Es la tarde de hoy. Bueno chicos. Ya salimos del ensayo. Estamos llevando unas cositas para la casa. Y estoy llevando un traje aquí para María Luisa. Que se va a probar. Que se lo estaba prestando la... La profesora de los niños. Que era de ella cuando era chiquita. Así que vamos a probarse a la María Luisa. Ojalá le quede. Aunque yo creo que sí. Porque María Luisa era... María Luisa es bien altita. Y yo creo que este... Cuando... Creo que este traje era cuando... Chela tenía 6 años. O 7. ¿No Dani? O más grande. ¿No? Ayayay. Chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo día. Ya un nuevo vlog. Ahí está mis vosotras. Miren. Aquí está María Luisa. Ahí está. Mami. Mami. Y por allá está Pedro. Pedro, di hola. Mami. 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 No saltes en el sofá. La casa está desordenada, chicos. Me voy a poner a limpiar. Hoy día es lunes. Pero los niños no han ido a la escuela. Ni Pedro, ni Alice, ni María Luisa. Ya en un ratito los vamos a sacar al parque. Pero ahorita estaba lloviendo. Y ya la nieve... Ah, no. Sí hay nieve todavía. Pero está lloviendo. Así que está bastante, como se dice, mojado. Entonces tenemos que esperar un ratito y más ratito lo sacamos. Y cuando lo saquemos le vamos a poner pues ropita para que no se moje. Encima de esos overoles le vamos a poner ropita así como de lluvia. Y como yo tengo bastante cositas acá, ahí le voy a prestar a mi sobrinita para que también se ponga y no se moje. Pero bueno, chicos, ahora acompáñenme. Vamos a limpiar la casa. Hola, chicos. Miren, ya me di una bañadita súper rápida. Me lavé la cara. Yo me voy a echar mis cosas para hacer mis nuevos productos que tengo para el cuidado de la piel. Miren, me he comprado esta marca de aquí que está súper viral en redes sociales. Este es un tónico. Voy a echar en mi mano. También lo puedes hacer con un algodoncito de esos discos de algodón. Pero a mí se me han acabado y por eso estoy usando así. Después tengo este aquí, también que es de la misma marca. Todos estos productos son a base de caracol o de baba de caracol, creo. Algo así. Me encanta. No se olviden del cuello, es súper importante. Así. Un poquito más. Siento que desde que he estado usando estos productos, mi piel ha dado un cambio súper bueno. Se ve más, más, más radiante, más bonita. Este de aquí. Y ahora voy a utilizar esto de aquí que todavía tengo, como les decía la otra vez, que yo no utilizo estos productos hasta que los que yo tengo se me acaben. Y estoy fijando esto, todavía porque todavía tengo, pero después que se me acabe este quiero comprar uno que he visto de L'Oreal, que es a base de ácido hialurónico. Quiero usar, también quiero comprar unas cositas de, que he visto de Sephora. Así que vamos a ver. Ya. Ya. Ahora, vamos a usar este de aquí, que es también una, de la misma marca. Miren. Entonces se pueden ver, es súper, súper pegajoso. Te dejo una piel súper bonita. Después me voy a poner en la ventana para que ustedes puedan ver cómo se ve. Y es bastante. Está muy, algo carita, ¿sí? Yo lo compré en el, en el viernes negro. Entonces me costó un poquito más, con el 20%, creo, de descuento todo. Y me encantó. Me encantó. Me encantó. Le dejo una piel, yo le dejo que esto se absorba un ratito, por mientras voy a echar esto, que esto también lo puedes usar en la noche, es una crema. También lo puedes usar en la noche, como crema en el esto, pero ahora lo voy a usar en el labio. Lo puedo usar como crema de más. Y súper, 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 súper se goza. Y ahora que ya he secado esto, me voy a echar esta cremita de aquí, que me la compré en la tienda normal. Es súper económica, pero porque como ya el presupuesto no me da para comprar más cremas caritas, porque yo gasté pues en las otras cremas que les he mostrado antes, me compré ese normal. Que creo que me costó como... No me recuerdo muy bien, creo que me costó como... 5 o 6 dólares o algo por ahí. Ya está bien, hasta que me pueda comprar otras cremitas. Y... El cuello. Súper, súper importante. Y ahora... Lo que queda me lo hago así. Ahora lo voy a llevar a la ventana, para que ustedes vean cómo se ve. Bueno, ahí vamos a la ventana para que me puedan ver. Miren, ya sí se ve mi piel. Por aquí tengo unos granitos, pero ahora en la noche me voy a echar esta crema de aquí. Espere. En la noche me voy a echar esta crema también, que está súper, súper buena. Me ha encantado. Que la puedes usar como una mascarilla. Yo la estoy usando solamente... Esta va a ser la segunda vez que la he usado, pero recomiendan usarla solamente dos veces a la semana. Así que yo la voy a usar. No está tan... Está un poquito carita, creo. No recuerdo muy bien el precio, pero es para usarla solamente dos veces a la semana. La puedes usar en el rostro, la puedes usar en los labios, la puedes usar en el cuerpo. Pero este ayuda a mejorar la textura de tu piel, a las manchitas y todo eso. Así que esto, dos veces a la semana. Hoy día me la aplico en la noche. Miren, chicos. Ahora voy a limpiar mi baño. Está súper desordenado. Está sucio. Por aquí. Y el baño es pequeño. Se siente súper incómodo cuando está desordenado. Así que nos vamos a poner... Nos vamos a poner manos a la obra. Chicos, ¿se acuerdan de las aportillas que compré el otro día en López? La voy a dejar remojando y después la voy a lavar. María Luisa, ¿no puedes entrar al baño? Va. Primero lo voy a dejar remojando con un poco de detergente aquí en la tina, en la bañera. Y después que termine de limpiar esta parte de aquí, entonces antes de limpiar la bañera voy a lavar las zapatillas. Mami. 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 ya está limpia, lave mi zapatilla, ya está limpio, limpio el baño, limpiecito, ahora sí, parece un baño de gente. Aquí dejé estas cositas que lavé, que es de mi esponjita de maquillaje, lo de las zapatillas, y bueno, aquí esto también está limpio. Listo. Bueno chicos, ahora me voy a poner a cocinar. Hola Liz, qué linda, ay la loca. A ver, Pedro, a ver. Te toca este, Mancina, 11. ¿11 ya? Ah, ahí estamos 11. 11, 11, 11, 11, que toca 11. Tú puedes Mancina. ¿Fuerte? Sí, fuerte mi amor. No, yo te ayudo, espera, yo te ayudo, yo te ayudo. Ya, ahora sí, ahora tú puedes. Oye, eso. ¿Qué te tocó? Un eco. Écore. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Mira, te ayudo, te ayudo. Y ahora sí. Eso. 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 Pedro, está con nada. Un duende, un ñojo. A ver, 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 enséñame, Pedro, quiero ver. Duende. Wow. Mami. Un duende. Mira, Elisa, mira aquí. Hola, Pedro. ¿Dónde estamos aquí? A ver, 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 a ver. Everyone wants home for Christmas. No matter if it's near or far. Ya, 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 ya se cae la vez y ya cae en la nieve. Chicos, vamos a ir a pantear. Mira, mire, vamos a cambiar esas botellas de aquí. Pero, mami, mami, ¿sabes qué? Por dinero. Mami, ¿sabes qué? ¿Qué? One moment. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Jugurita! ¡Suscríbete! Yo estoy segura que es en mi trabajo porque ¿qué más va a mandar? Así que la vamos a ver ¡Pues de un esposo no creo que sea! Y unos gruces también hay ¡Y soy feliz Navidad! ¡Pero no hay nada! ¡El amigo secreto! ¡El amigo secreto! ¡Mis Navidad! ¡Mis Navidad! ¡Mis Navidad! Sí, hay una tarjeta ahí ¡Pero no tiene tarjeta! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Ay! ¡De mi jefa! ¡Mis Navidad! 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 ¡No! ¡Mis Navidad! Pedro, ¿tú no eres Juan de Pasión de Gavilanes? No, me encanta Pedro Voy a ponerlos en agua